En los años 20, Colleen Ireland aterrorizó a la comunidad gay de Londres. En tres meses, cinco hombres inocentes murieron a manos de este asesino frío y calculador. Le decía a su víctima que era gay. Colleen Ireland fue bautizado como el asesino gay y se había propuesto una meta insólita. Su propósito de año nuevo era convertirse en un asesino en serie. Ireland apagó la vida de personas inocentes en una serie de asesinatos crueles y extraños. El escenario del crimen que nos esperaba era horrible. No habíamos visto nada así hasta entonces ni desde entonces. El asesino gay se convirtió en un monstruo o nació para matar. I'm probably 60, 70% quite a reasonable human being most of the time. But there is that side of my character that is negative, that's quite cold and calculating. El asesino gay se convirtió en un monstruo o nació para matar Colleen Ireland. Esta es la confesión de Colleen Ireland. En 1993 arrebató la vida a cinco hombres en una matanza compulsiva que frustró a la policía e impuso el miedo en la comunidad gay londinense. El modus operandi y los motivos de sus despiadadas acciones no fueron reveladas hasta que tuvo lugar esta sincera y perturbadora entrevista. La vida y los crímenes de Ireland nos ayudan a ver desde dentro cómo es la mente de un asesino en serie y cómo fueron esos 40 años que le llevaron a plantearse un propósito de año nuevo tan cruel. Colleen Ireland nació el 16 de marzo de 1954 y desde ese momento su vida estuvo repleta de fracaso y decepción. El padre de Colleen Ireland no quiso formar parte en la crianza de su hijo y se marchó antes de que él naciese. Ireland nunca conoció a su padre biológico y creo que es algo importante a tener en cuenta porque tenemos que pensar cómo era Inglaterra a principios de los 50 y lo que suponía ese tipo de nacimiento fuera del matrimonio estaba muy mal visto socialmente. A su madre, con tan solo 17 años, no le quedaba dinero ni más elección que volverse a casa de sus padres en Myrtle Road, Darford. Su madre era muy pobre. Su madre se mudó con él en numerosas ocasiones con la esperanza de poder asentarse con él en otro lugar. Parecía que ella se esforzaba mucho en darle a su hijo algo digno. Quería darle cosas buenas, pero no funcionó. Los años de escolar de Ireland fueron tiempos difíciles, de extrema adversidad, agitación y pobreza. Los problemas para hacer frente al alquiler les obligaban a mudarse de improviso. Creo que eso probablemente le hiciese mucho daño. Estoy seguro de que a cualquier niño le dolería volver a casa del colegio y encontrarse con que tu casa ya no es tu casa y que tu madre se ha mudado a otro sitio. Así que nos encontramos a un niño cuya infancia está marcada por la inestabilidad, la frustración y la sensación de ansiedad, porque de algún modo no encajaba bien y la gente hablaba a sus espaldas. En 1970, con 16 años, Ireland se marchó a Londres, donde empezaría a frecuentar un centro de ocio de mala reputación. Sabemos que se trataba de una sala de juegos con mala fama, porque era el objetivo de pedófilos y siempre estaba lleno de ellos, por lo general buscando chicos jóvenes. Creo que aquí empezamos a ver la asociación de Ireland con subculturas sexuales. La mayoría de los asesinos en serie, varones que matan a otros hombres, son gays. La mayor parte de los asesinos en serie heterosexuales matan mujeres. Lo que pasa es que en casos como este, es que Ireland o era homosexual o tenía en parte esa orientación sexual fuertemente arraigada en su personalidad, pero era incapaz de aceptarlo, no quería aceptarlo. Por ello hay una parte de sí mismo que se odia, y al matar a otros se reafirmaba como heterosexual, como que ser gay no era parte de su personalidad. La posadolescencia de Ireland también fue turbulenta, y empezó a acumular antecedentes penales, pasando periodos dentro y fuera tanto del reformatorio como de la cárcel. Creo que contaba con unas 30 o 50 comparecencias en los juzgados, la mayoría por delitos relativamente leves. Robo y fuga, asaltos, timos... No era el perfil de persona violenta, un violador o un ladrón a mano armada. En sus periodos de libertad, Ireland intentó colocarse en varios trabajos, pero ninguno le duró lo suficiente. Pero un trabajo en concreto abriría las puertas a Ireland a una comunidad años después. Creo que fue portero de discoteca en un club gay una vez. Es casi imposible afirmar con seguridad si era o no gay. Lo importante es el conocimiento de Ireland sobre los gays y otras subculturas sexuales. Fue en torno a 1981 cuando Colin conoció a su primera mujer, y mientras trabajaba como guarda de seguridad se hizo amigo de su compañero Colin Brown. Era un tío bastante grande y eso, parecía bastante callado, pero después empezamos a conocernos y a hablar y todo eso. Entonces empecé a ir a su piso de Holloway. La mujer de Colin, Victoria, estaba en una silla de ruedas. Parecía que la tenía muy consentida, no sé, hacía todo lo que podía por ella. Cuando iba allí era un hogar agradable, ¿sabes lo que quiero decir? Creo que es muy interesante que su primera mujer fuera menos válida, y en vez de tenerla dominada, la cuidaba todo lo que podía. Aparentemente, Ireland tenía su vida bien encaminada. Hacía todo lo posible por ser un miembro respetado de la comunidad. Patrullaba la zona en la que residían con otro vecino. Salíamos por la tarde-noche con algo que alumbrarnos, y si veíamos algo fuera de lo normal, lo denunciábamos a la policía local. Siempre está esa sensación de pervertir la jerarquía moral, el deseo de ser alguien en la sociedad. Por supuesto, haciendo el papel de patrulla no oficial del vecindario, Ireland tenía la sensación de estar pagando algo. La sensación de tener cierta posición en la sociedad. Sin embargo, la vida armoniosa y respetable que Ireland había construido se derrumbaría solo cinco años más tarde. Cuando le pillaron en una aventura. Pero nadie podía prever las brutales y trágicas consecuencias de la juventud turbulenta de Colin Ireland, su historial criminal y sus encontronazos con la comunidad homosexual de Londres. En 1993, Colin Ireland acabó con la vida de cinco hombres homosexuales inocentes. Pero ¿cuál fue la razón que le llevó a matar? ¿Nació para matar a este hombre al que se conoció como el asesino gay? Ireland tuvo una infancia inestable y su matrimonio fracasó. Y más tarde, en 1989, en un fin de semana de acampada en Devon, conoció a la que sería su segunda esposa, Janet Young. Conocí a Colin Ireland cuando era propietaria del pub Gloving, en el que vivía, y él llegó como cliente. Se quedó en la puerta, vestido de camuflaje. Tenía un muy buen cuerpo. Todo el mundo se quedó callado cuando entró en el pub. Janet se enamoró rápidamente de aquel extraño, aunque no todo el mundo le encontró tan encantador. A la camarera que tenía entonces no le gustaba nada. Me avisó desde el primer momento. Me dijo, no, hay algo raro en él. Pero yo no sentía eso. Sentía que él era ideal para mí y mi situación. Y poco a poco se vino a vivir conmigo. Los clientes no le querían al otro lado de la barra. Y él tampoco era feliz sirviéndoles. Odiaba estar de camarero. No era muy buen coctelero, pero era muy amable. Creo que los clientes se sentían un poco intimidados porque era alto y grande. Estuvimos juntos tres meses antes de pedirme matrimonio. Yo no estaba segura de querer casarme y él me dijo, si no confiamos el uno en el otro, qué sentido tiene que estemos juntos. Tuvimos una ceremonia íntima y fue un día genial. Se adaptó muy bien. Mis hijos estaban preparados para que formase parte de la familia. Y a él le gustaba estar con ellos. Creo que eso le hacía sentir querido y normal. Sin embargo, tan solo cuatro meses después de casarse, demostró que estaba muy lejos de la normalidad. A Irland la llevó a ella y a los niños a casa de la madre de Janet para pasar el fin de semana. Jamás volvieron a verle. Irland es el psicópata clásico. Se aprovecha de alguien y cuando tiene lo que necesita, sigue con su vida. Irland había quitado a Janet y a los niños de su camino. Irland volvió al pub y cogió el dinero, el suficiente para irse por su cuenta. Me quedé helada. No sabía qué le había pasado. Pensaba que le habían matado, atropellado o que estaba en el hospital o arrestado. Con unas 10.000 libras de Janet en efectivo y el álbum de fotos de su boda, Colin la abandonó a ella y a su vida detrás de la barra del pub gloving. Me di cuenta de que no era más que un estafador y yo me enamoré de él, pero él solo buscaba una oportunidad para llevarse lo que pudiese y marcharse. Irland se dirigió a Southampton Sea y una vez más construyó allí una nueva vida. En 1991 solicitó ser voluntario en un albergue de sin techos local. Recuerdo el momento en el que Colin llegó como voluntario al albergue. Lo recuerdo porque era un hombre muy, muy grande y se quedó en la entrada y me dijo que le habían mandado de otra agencia. Era una persona muy apasionada con el trabajo que realizaba, posiblemente más apasionado que cualquier otro voluntario del centro. Y él sentía que estaba pagando su deuda con la sociedad por una serie de comportamientos que en el fondo sabía que no eran buenos. Durante seis meses la vida en el albergue parecía aportarle todo lo que necesitaba para satisfacer una existencia plena. Pero fiel a su costumbre, no duró mucho. Colin era muy tranquilo. Pero al mismo tiempo te dabas cuenta rápido que no era el tipo de persona a la que quieres enfadar. Algunos voluntarios no les gustaban sus formas. Le encontraban muy autoritario y les daba miedo. Los meses siguientes pasaron entre peleas entre Airland y el resto de voluntarios hasta que un incidente definitivo marcó su destino. La subgerente vino a decirme que creía que el comportamiento de Colin no era apropiado a veces y que estaba bastante preocupada por ello. El asunto fue llevado ante el comité que decidió que lo mejor sería que Colin se marchase. Él pensó que su destitución era injusta e injustificada. También sentía que le había dado algo a la sociedad que no había sido apreciado. De nuevo, se encuentra rechazado y apartado de la sociedad. Esa fue la gota que colmó el vaso para Colin Airland. Creo que su destitución del albergue fue un hecho definitivo que marcaría su futuro. Es absolutamente crucial en relación a lo que le pasó y a por qué hizo lo que hizo. Colin Airland probó nuevas estrategias para convertirse en ese alguien importante como siempre quiso ser. Leyó un libro de Robert Ressler titulado El que lucha con monstruos y de ahí en adelante decidió que se iba a hacer famoso. Iba a ser alguien en la sociedad. Es entonces cuando se propone ser un asesino en serie como propósito de año nuevo. El 8 de marzo de 1993 Colin Airland llega al pub Kohlherm. Esa noche dio comienzo su campaña de violencia. Por los años 90 el Kohlherm era muy popular entre la comunidad gay y especialmente el centro del sadomasoquismo en auge. A principios de los 90 cada tarde el Kohlherm estaba completamente abarrotado. Y había gente aquí clientela que se relacionaba con Colin Airland independientemente de su orientación sexual lo que le facilitaba muchísimo la búsqueda de víctimas. Había muchísimas señales. Si te gustaba una cosa llevabas un color determinado de pañuelo. Si te iba lo otro otro color. Si lo llevabas en un bolsillo o en el otro. La mayoría de los hombres heterosexuales se sentirían incómodos yendo a un bar gay y hablando con hombres homosexuales dejándoles que se fuesen con ellos. Tenías que tener un cierto nivel de confianza o experiencia para hacer eso. Y era su conocimiento de esa subcultura lo que le dio la entrada a zonas de Londres que eran bastante desconocidas y fue su conocimiento del tema tener esa identificación lo que le permitió matar repetidamente una vez tras otra. Obtenemos una perspectiva única de la mente de un asesino en serie con la explicación de Colin Airland durante su confesión a la policía de los sucesos horribles que tuvieron lugar esa noche cuando torturó y mató a su víctima. No pasó mucho tiempo hasta que el director de teatro Peter Walker se acercase a Colin Airland. Empezaron a hablar y terminaron por irse juntos al piso de Walker. Antes de matar a Peter Walker Airland le pidió dinero a su víctima ya desesperada. Obligó a Walker a decirle su número de cuenta y el pin quemándole los testículos con un mechero con un mechero. Colin Airland abandonó el piso de Walker al amanecer. Retiró 200 libras de un cajero y volvió a su vida en Southend. Imagino que Airland estaba expectante por leer en los periódicos sobre la muerte de Peter Walker y que saliese en las noticias bien en las locales o en las nacionales. Y cuando su asesinato no es noticia cuando la muerte de Walker no es portada y de hecho ni siquiera figura entre las noticias Airland decidió hacer la noticia él mismo haciendo dos llamadas. La primera a una línea de apoyo psicológico y la segunda al periódico The Sun. Personalmente puedo decir que cojo miles y miles de llamadas pero nunca una como esa. El tío parecía muy tranquilo muy normal y empezó a hablar de dos perros encerrados en un piso y yo no hacía más que decirle educadamente lo siento mucho pero eso no es una noticia para The Sun y de repente me suelta el bombazo de que la razón por la que realmente llama es porque quiere que se encarguen de los perros porque ha matado al dueño. Por entonces Malinsky no sabía que aquella llamada marcaría el principio de una oleada de atroces asesinatos a manos de uno de los asesinos más fríos y calculadores de Reino Unido. Dijo que el hombre al que había matado era gay y estaba interesado en el sexo pervertido así lo planteó intenté mantenerle el teléfono para sacarle toda la información posible. Avisaron a la policía y el inspector Martin Finnegan fue inmediatamente a la escena del crimen. El portero nos abrió la puerta así que pudimos entrar sin necesidad de romper ninguna ventana. Los perros estaban en el salón y el dormitorio estaba desvalijado como si lo hubiesen registrado lo normal en el robo a una casa. Pronto descubrió que la llamada telefónica no era ninguna broma. Delante de ellos yacía el cuerpo de Peter Walker. El cuerpo fue hallado en la cama y supimos que había muerto a manos de otra persona. Otra cosa que el asesino mencionó por teléfono fue que le ató como a un pollo. Eso dijo por teléfono. Tenía un condón en la nariz, un condón en la boca y tenía dos ositos de peluche en el pecho en la posición del 69. Tras la autopsia supimos que murió ahogado. Se tragó su propio vómito por lo que había sido asfixiado en algún momento y supimos que le soltaron las ataduras una vez muerto. Nos enfrentábamos a un tipo duro. El misterioso hombre que llamó por teléfono quiso alertar a la policía de su crimen pero no significaba que quisiese que le pillasen. No dejó pistas y cometió lo que aparentemente era el crimen perfecto. Mientras la prensa por fin se hacía eco de la noticia y la policía abría una investigación Ireland se mantuvo al margen durante las semanas siguientes. En la mayoría de casos de asesinatos en serie hay una franja más amplia entre el primer y el segundo homicidio. Por lo general en el primer asesinato el asesino obtiene lo que necesita a nivel psicológico por lo que no siente la necesidad de matar de nuevo en un tiempo. La policía se veía en apuros para encontrar pruebas concluyentes para atrapar al asesino de Walker y tras un tiempo la investigación terminó por estancarse. Satisfecho por haberse librado Ireland vuelve a Londres para continuar su horrible cruzada para convertirse en un asesino en serie. Tras proponerse en año nuevo que se convertiría en un asesino en serie y habiendo matado brutalmente a su primera víctima Colleen Ireland estaba listo para volver a matar acercándose un paso más a su meta. El 28 de mayo de 1993 Christopher Damm un bibliotecario de 37 años se acercaba a Colleen Ireland en el Path Colherm. Christopher Damm también era gay y estaba interesado en el sadomasoquismo y también frecuentaba el Colherm el pub al que Ireland entraba sin problemas por su conocimiento del ambiente y la subcultura propia. Durante su confesión Ireland dejó ver lo terriblemente frío y calculador que se había vuelto. We got talking we realized he was the type coming back to his place to North London and Wilsdon I think it was and I'd gone quite prepared this time to kill them and I bought a very inexpensive pair of handcuffs and I was carrying a small torch a maglite and a pouch and a couple of other things a lock knife and a leatherman which is like a multi-tool device and I'd go a book and a pen and I was going to have him repeat his pin number and I strangled him I had a bit of cord on both of those occasions I stayed with the bodies until 6.30 past 6 in the morning because that was a vulnerable time because I still had stuff on me that would have been a bit awkward if I'd been stopped by the policeman Al amanecer Colin Ireland abandonó la vivienda del ya difunto Christopher Dunn El 28 de mayo era hallado el cadáver de Christopher Dunn en su casa de Watson y de nuevo el lugar estaba muy manipulado él estaba tumbado desnudo con un arnés solamente había sido estrangulado aunque el cadáver estaba tendido ante ellos aún no sospechaban que había habido juego sucio ahora me doy cuenta de que la investigación llevó a la policía a creer que tan solo se trataba de un juego sexual que había acabado en tragedia no había indicios que hicieran pensar que era algo más que un simple accidente y así se llevó no fue tratado como un homicidio había dos equipos de investigación tratando los casos de Walker y Dunn por separado y las similitudes entre los casos fueron pasadas por alto seis días más tarde Irland volvía a pasarse por el Colherm aparentemente se había librado otra vez e iba en busca de su siguiente víctima esta vez su fichaje fue Perry Bradley de 33 años Irland tuvo que convencer a Bradley para que le dejase atarle Irland volvió a sentarse toda la noche con un cadáver como única compañía creo que eso afectó a mí mentalmente a bastante nivel creo que si me hubiera scared de que me hubiera no hubiera afectado mentalmente pero sentarse con estos cuerpos por 6 horas en algunas ocasiones escuchar a ellos gradualmente blotchy como lo hacen y caldo no era algo que no podía lidiar con eso no era en su intento de cometer el crimen perfecto Irland trataba los escenarios de sus crímenes con especial cuidado en su confesión reveló a la policía como había emulado la escena de una serie policíaca llamada The Bill cuando Colin Ireland abandonaba la escena del crimen se llevaba todo lo que hubiese tocado no quería dejar sangre semen pelo fibras huellas dactilares Irland se deshizo de todos los bienes que le incriminaban por el asesinato de Damm tirándolos del tren en marcha en el que volvía a Southendon Sea de modo que acabarían mezclándose con la basura de las vías el propósito de año nuevo de Colin Ireland estaba empezando a ser una realidad se acercaba a grandes velocidades a alcanzar el estatus de asesino en serie lo que en su cabeza le catapultaría a un mundo de mala fama y reputación Colin me llamó tras dejar el albergue y me preguntó si podía pasarse a tomar un té de vez en cuando para no perder el contacto me dijo a mí y a mi esposa de por entonces que iba a acampadas de técnicas de supervivencia más tarde descubrimos que no era el caso que en realidad iba a Londres a asesinar gente el 7 de junio tres días después del asesinato de Christopher Damm Irland volvía a Londres desde Southend volvía a su lugar favorito el Colherm para Colin Irland volver a Colherm demostraba el grado de confianza que tenía en salirse con la suya claramente estableció un patrón identificaba el estilo de vida de la clientela que frecuentaba el Colherm y con un poco de seguridad se podía decir que esos acercamientos funcionaban Andrew Collier de 33 años se acercó a Colin Irland empezaron una conversación y al poco se marcharon al piso de Collier allí Irland tendría la conducta más sorprendente hasta el momento cuando por fin llegaron al piso a casa de Andrew Collier el escenario del crimen que nos esperaba era horrible no habíamos visto nada así hasta entonces ni desde entonces Andrew Collier estaba tumbado boca arriba con su gato tumbado en el pecho estaba desnudo tenía dos condones en la boca y el gato tenía otro en la cola le había metido el pene en la boca del gato y la había cerrado intenta visualizar eso es tan 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 macabro hasta que Irland confesó los investigadores no llegaron a entender del todo por qué había dejado la escena de una manera tan extravagante mientras registraba el piso de Andrew Collier encontró documentos médicos que indicaban que Andrew era seropositivo al enterarse de eso como consecuencia estrangula al gato de Andrew Collier e inicia unas series de conductas post-mortem que francamente son repulsivas Irland intentaba ganarse la simpatía pública diciendo no solo es gay y sadomasoquista también tiene sida Colin Irland ya había acabado de manera brutal con la vida de cuatro gays pero la prensa seguía sin hacerse eco no sentía el reconocimiento por su duro trabajo y no pudo quedarse callado más tiempo Irland se vuelve a meter en la investigación iba a llamar a la policía cuando Colin habló con mi compañero y agente de la policía judicial en Buttersy quería saber por qué la investigación de Peter Walker estaba parada estaba quedándose sin fama ni notoriedad así que nombró a todas las víctimas dejando bastante claro que era él quien había matado a los cuatro ¿por qué estás haciendo esto? ¿pero por qué en particular los homosexuales? Colin le dijo a la policía voy a seguir hasta que me pilléis mataré a otro siempre he soñado con cometer el crimen perfecto el impacto en la policía fue bestial se había desplegado un dispositivo enorme la policía dio comienzo a una de las mayores investigaciones de la historia decididos a atrapar al asesino que no solo estaba yendo a por homosexuales sino también jugando con la policía de esa manera Scott Langyard convocó una rueda de prensa a medianoche dramática estrambóticamente dramática y anunciaron la terrible noticia de que un asesino en serie de gays andaba suelto para mediados de junio de 1993 a pesar de los esfuerzos de la policía Ayrland había actuado de nuevo burlándose de la policía con otra llamada telefónica Ayrland les sugería buscar un cadáver en una casa incendiada al final recibimos una llamada de la policía de Lewisan avisando de que había una casa con las ventanas ennegrecidas humo saliendo de ellas y dentro el cuerpo sin vida de un hombre que resultó ser Emanuel Spiteri su quinta víctima fue Emanuel Spiteri un chef maltés Ayrland cometió un error porque iba a volver otra vez más al Paf Colgero en el currón repitió la misma metodología una vez más las ataduras, las esposas, lo retiraba todo una vez le había matado pero en esa ocasión antes de irse apiló toda la ropa de cama y las cuerdas en el centro de la habitación y les prendió fuego seguí intensificando los crímenes para impresionar a los investigadores estoy seguro de que eso era lo que buscaba si te fijas en los escenarios del crimen desde el primer asesinato al quinto cuando prendió fuego a la casa, a la casa de Spiteri la cosa estaba yendo a más así que era, él decía que era como una montaña rusa estoy seguro de que así era pero el que en su momento fuese un asesino en serie muy meticuloso se estaba volviendo descuidado se convirtió en un adicto incontrolable a los asesinatos Colin Richardson, por entonces editor de Gay Times recuerda los efectos que tuvo la investigación en la comunidad gay yo hice un llamamiento personal en el festival del día del orgullo gay de ese año el miedo podía palparse y la prensa por supuesto lo estaba empeorando un periódico, no recuerdo cuál, titulaba El liquidador Marica y otro, varios de ellos, acuñaron el término de El asesino gay la comunidad gay ya estaba en alerta roja pero a pesar del amplio dispositivo policial Colin Ireland seguía libre a principios de año, en 1993 Colin Ireland había hecho un propósito de año nuevo frío y perturbado convertirse en un asesino en serie seis meses después había acabado con la vida de cinco hombres en Londres y se las apañaba muy bien para esquivar el increíble dispositivo policial montado para cazarle creo que fue en torno a junio de ese año cuando Colin se sentó y nos pusimos a ver la televisión estaban echando las noticias y salió lo de los asesinatos de Londres se volvió hacia mí y me dijo algo como ¿qué opinas de esto? y yo le contesté ah, pues otro colgado suelto no tenía ni idea de que era él con la comunidad gay al tanto y un asesino cuyo perfil se empezaba a tener en cuenta la policía necesitaba desesperadamente algún testigo se sirvieron de un testigo del Gallup el grupo gay de vigilancia policial nos dio información vital de lo que vio en concreto la noche que Spiteri fue asesinado dijo que estaba en Charing Cross y que los vio juntos sentados en el vagón había otras dos chicas en el tren también así que los testigos en el viaje de vuelta de Charing Cross a Hyder Green nos dieron un retrato robot excelente y una buena descripción de Spiteri y Ireland usando la información facilitada por los testigos la policía supo la ruta que siguieron Spiteri y Ireland de vuelta a casa y no tardaron mucho en hacerse con imágenes de una cámara de seguridad de Spiteri acompañado de un hombre de gran envergadura las cintas y el retrato robot se hicieron públicos de inmediato Richard Higgs, ex compañero de trabajo de Ireland recordó el comportamiento extraño de su amigo en lo que fue su última visita vino a mi casa era por la tarde un domingo por la tarde, creo recordar estaba muy nervioso, se comportaba de manera extraña y estábamos muy desconcertados por ello nos hizo sentir incómodos y queríamos que se marchase le llevé a donde vivía por aquel entonces y hablaba raro en tercera persona murmuraba y balbuceaba y era horrible tenerle cerca solo queríamos que se fuese en resumen Ireland se dio cuenta de que no tardarían en identificarle por las imágenes que salían en los medios de comunicación y decidió que tenía que hacer algo en este punto Colin Eichland posiblemente al ver lo que se le venía encima se puso en contacto con la policía a través de su abogado tenía preparada una declaración en la que decía sí, soy el hombre que iba con Spiteri sí que fui a su casa de Hintergreen pero había otro hombre allí y querían hacerse un trío yo no quería y me fui a dormir al jardincillo de la iglesia y después volvía a Southend lo que hicimos fue enviar coches rápidamente a Southend y le detuvimos en el despacho de su abogado por fin la policía estaba segura de haber arrestado al hombre indicado pero Ireland estaba convencido de que la policía no tenía pruebas contra él y no abrió la boca en ningún momento me miraba sin pestañear todo el tiempo era muy muy desconcertante el único momento en el que conseguimos que reaccionara fue cuando le dijimos que teníamos una huella suya obtenida en casa de Andrew Collier durante el asesinato de Andrew Collier Ireland tuvo un gran desliz a lo largo de la tarde del asesinato de Collier hubo altercados en la calle y Ireland se acercó a la ventana para ver qué pasaba dejando su huella dactilar fue por aquí donde tuvieron lugar los altercados que atrajeron a Andrew Collier y a Colin Ireland a la ventana y donde Colin Ireland dejó su huella fácilmente visible para la policía cuando se contrastó con la huella encontrada en la escena del crimen de Andrew Collier esa imagen hubiese hablado por sí sola de que era el culpable ante un jurado no me cabe ninguna duda porque se quedó totalmente estupefacto no podía creerse que hubiese cometido un error mientras estaba en prisión preventiva Colin Ireland tuvo tiempo para evaluar la situación se creía lo suficientemente meticuloso como para no haber dejado ninguna prueba pero la huella en el piso de Andrew Collier fue fatal la policía iba a presentar cargos por los asesinatos de Andrew Collier y Emanuel Spiteri pero tal vez no tuviesen pruebas para cargarle con los otros tres estuvo en prisión preventiva creo que durante cuatro semanas y creo que se planteó hasta donde había llegado porque iba a ser el centro de atención pero con solo dos asesinatos no obtendría el estatus de asesino en serie que buscaba no era lo suficientemente bueno para él habló con el funcionario de la prisión para decir que quería hablar con la policía y confesar los cinco asesinatos y fue exactamente lo que hizo y así consiguió la etiqueta de asesino en serie Colin Ireland empezó su escalofriante y sincera confesión de los asesinatos de cinco hombres de la comunidad gay londinense podemos ver un claro narcisismo en Ireland quería llevarse todo el mérito por lo que hizo porque estaba muy orgulloso de ello como muchos asesinos en serie están muy satisfechos consigo mismos la confesión final de Ireland se debía única y exclusivamente a que quería conseguir la meta que se propuso en diciembre de 1992 como propósito de año nuevo quería hacerse famoso durante los interrogatorios creo que Colin Ireland estaba bastante satisfecho consigo mismo fue capaz de decirnos aún en ese último momento cosas que desconocíamos solo él podía revelarnos esos detalles y lo hizo creo que eso le hizo sentir importante realizado y posiblemente hasta superior el 20 de diciembre de 1993 en el juzgado de lo penal Old Bailey Colin Ireland se declaraba culpable de los cinco asesinatos pero qué llevó a Colin Ireland a matar un hombre que patrullaba el vecindario y que ayudaba a los más desfavorecidos en un albergue mucha gente decía que había un Colin Ireland bueno que trabajaba en el albergue de Southen y que jamás podrían haberse imaginado algo así era una persona totalmente distinta era... no puedo decir otra cosa realmente lo mejor que conocía de él es que le gustaba tener el control si te paras a pensar en asesinos en serie una de las cosas que tienen en común es que son amables y serviciales pero tan solo imitan lo que ven lo que el mundo espera de ellos me he preguntado muchas veces si Colin Ireland nació para matar o si eso fue el resultado de su infancia algo debió de pasarle uno o dos años antes para empujarle a decirse ya está voy a ser asesino en serie quería alcanzar una meta que se proponen muchos asesinos en serie conseguir un estatus sea cual sea la razón que se esconde tras los asesinatos sin sentido de Ireland al final hasta él mismo estuvo de acuerdo en que era un peligro Colin Ireland se llevó por delante las vidas de cinco hombres incautos e inocentes el 21 de febrero de 2012 murió en prisión a los 58 años y por causas naturales con la dignidad que le negó a sus víctimas el 21 de febrero de 2011 más ah 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 Gracias por ver el video.